Bien, ahí estábamos escuchando dos excel... Ahí estamos ya en comunicación telefónica con la coordinadora de salud bucal de la Secretaría de Salud de Florencio Varela. Ella es la doctora odontóloga, Verónica Garate, a quien les damos las... Muy buenos días y muy buenas tardes, Verónica. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy, pero muy bien. Claro, todo depende si almorzaste o no comienza la tarde a partir del mediodía, ¿no? Porque muchos todavía se están preparando el almuerzo o decidiendo que van a comer a esta hora. Pasaron solamente 16 minutos de las 12. Verónica, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Ustedes? Perfecto. Con muchas ganas de conocer todas las acciones que lleva adelante el municipio a través de salud bucal, ¿no? Ya que vos tenés los servicios de odontología de los centros de salud municipales a cargo. Queremos saber entonces, ¿cómo funciona salud bucal en nuestro municipio? Bueno, salud bucal acá en el municipio de Florencio Varela, de los 40 centros de salud con equipos de salud dentro, digamos, de las unidades sanitarias, de los centros de salud. Hay 20 que tienen, 19 en realidad, 19 centros de salud que tienen servicio de odontología y un móvil odontológico que está, digamos, circulando por diferentes áreas, diferentes actividades, donde también se ofrece servicio de odontología. Y después también tenemos un laboratorio de prótesis dentales que se creó en el año 2018. Perdón, en el año 2000, octubre del 2019, después vino la pandemia y estuvimos ahí un poco interrumpidos. Y en 2021 volvimos a retomar las acciones. Así que, bueno, a grandes rasgos, en los 20 centros de salud, los 19, perdón, centros de salud donde hay odontología, me sale 20 porque en realidad hay 20 sillones odontológicos. Ah, mira. O sea, en Batione hay dos, hay dos consultorios odontológicos, entonces en la cabeza me queda el número 20. Pero en realidad son 19 centros de salud distribuidos en diferentes áreas, donde, bueno, los pacientes, ya sean adultos o niñas, van al centro de salud y sacan un turno como cualquiera, digamos, de las especialidades. ¿Bien? Lo que nosotros... Sí, me ibas a preguntar. No, no, qué bien, ¿no? Porque en esta situación económica que está viviendo el país hay muchísimas gentes que no tienen la posibilidad de contar con una obra social y que el municipio le dé la oportunidad a los vecinos de que puedan acercarse para tener un servicio de odontología, realmente es sumamente importante, ¿no? Sí, nosotros, digamos, estamos posicionados, entendiendo, digamos, que la salud es un derecho y que todas las personas deben tener acceso a ese derecho. Y, bueno, la salud bucal, lógicamente, no está exenta de este, digamos, de estas acciones. Pero es cierto lo que decís, que tal vez odontología siempre queda como relegada en el sentido de que solo... Sí. ...tienen acceso a los que puedan. Entonces, un poco mitificar eso, sino también incorporar, digamos, a la salud bucal como parte de la salud integral, siendo tan importante como cualquier cosa que nos pasa en el resto del organismo, ¿no? Entonces, poder incorporar de 40, 19 centros de salud con odontología, y, bueno, con la idea de cada vez poder llegar a todos los centros de salud con el servicio, es lo que nos permite generar más acceso a la odontología para los varelenses. Claro. ¿Y qué prestaciones, doctora, se brindan en estos centros de salud? Las prestaciones que se realizan son las extracciones, las exodoncias, que son las... O sea, sacar piezas alimentarias que ya no sirven, digamos, que ya no cumplen función en la boca. Y, bueno, con la ayuda de la salud pública, limpiezas y arreglos. Y en Chino, que es un lugar de derivación intermedia, tenemos lo que llamamos apoyo matricial, porque no llega a ser un segundo nivel de atención, sino que es un apoyo a los centros de salud de primer nivel de atención. Hacemos endodoncias, que son los tratamientos de conducto, y cirugías complejas, también una vez por semana. Eso como para que la derivación interna dentro de los servicios de odontología del primer nivel de atención estén un poco compensadas, digamos, para hacer la derivación al segundo nivel que a nosotros tanto nos cuesta. Entonces, bueno, lo encontramos como estrategia para ir tratando de solucionar los casos que nos llegan. Así todo nos descorda la demanda y no es poder realizar todas las derivaciones, pero bueno, esto es algo nuevo que se implementó y de a poquito la idea es poder incorporar cada especialidad, pero bueno, para eso también hay que primero poder garantizar, digamos, este intermedio nos sirve como para de a poco empezar a abrir un poco el espacio. Efecto, el campo, digamos, o sea, la especialidad, pero no olvidarnos primero que está lo general para después ir a lo específico. Claro. Bueno, tenemos un poquitito de inconveniente con la comunicación, doctora, por eso vamos a ser breve la entrevista, pero qué importante poder preguntarle a usted si continúa vigente el programa Sonrisas Varelenses, que esto se implementó, creo que después de la pandemia, ¿verdad? Sí, 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 te comento que tenemos el laboratorio de prótesis propio, que eso también es un insumo que va a quedar, digamos, a través del tiempo, ¿no? Está el laboratorio en el Centro de Salud Villabatione, que incorporamos a un prótesista dental, ni bien iniciamos, y ahora el año pasado por el aumento de prótesis, incorporamos otro prótesista dental, y sí, no solo está en los cinco lugares, digamos, donde inició, sino que ahora abrimos a cinco centros de salud más. Así que, bueno, la idea es poder rehabilitar a los pacientes adultos, y no a veces tan, hay muchos jóvenes también con pérdida de piezas dentarias que hacen el uso de prótesis, y bueno, y nosotros creemos que la rehabilitación protética, más allá de la función biológica que cumple en cuanto a la función de masticación, de deglución, porque, digo, en la boca sucede el primer paso de la digestión, entonces es importante para la trituración de los alimentos, pero más allá de esas funciones que son muy importantes, también genera, digamos, una situación de inclusión social, ¿no? De poder, la persona nos transmite que se siente mucho mejor, que se siente más contenta, que se siente más cómoda, yendo a trabajar, o para poder buscar un trabajo, porque se siente que, que bueno, que esta situación le genera bienestar. Entonces, bueno, como algo que cumple una función biológica, también cumple una función emocional, personal, ¿no? Social. Claro. Así que, sumamente. Muy contenta de poder darle continuidad. Qué bien, qué bien. Felicitaciones, realmente, Doc, por este excelente trabajo que llevan a cabo, que, por supuesto, es una decisión política de nuestro intendente, el doctor Andrés Waxson, ¿no? Vemos que en las jornadas integrales de salud también tienen servicio de odontología. ¿Cómo pueden convocar desde las instituciones para que ustedes se acerquen a las escuelas, a los clubes y demás? ¿Cómo hacen? Mirá, las jornadas de salud integral, que ahí va el móvil odontológico, hay algunas que son generadas desde el área de logística de la Secretaría de Salud y convocan a odontología y el móvil va, digamos, con su odontólogo para poder realizar la atención. Y después, desde los mismos equipos de salud, muchas veces arman alguna jornada de salud integral y ahí se articula con una escuela, con un jardín, con un comedor, con la institución, y se hacen todas las acciones territoriales, ¿no? Más que nada ligadas a la promoción y la prevención de la salud bucal. Eso me lo pueden requerir a mí o desde el centro de salud y se contactan conmigo. Sí. Para que odontología, digamos, esté presente dentro de las actividades. Qué bien. ¿Y cómo la encuentra usted? ¿Tiene redes sociales? ¿Quiere dejarnos un teléfono? ¿La Secretaría de Salud? ¿Cuáles son los medios de comunicación? Tengo una casilla de mail que es saludbucalvarela.com y ahí pueden escribirme solicitando qué es lo que necesitan, si necesitan que vayamos a alguna escuela, bueno, a la institución que sea, qué actividad proponen. Bueno, y ahí coordinamos y fijamos una fecha de acuerdo a la población, digamos, destinataria y, bueno, y se arma de ese modo. Qué bueno, qué genial. Felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que está trabajando imparable, incansablemente con todo su equipo. Así que para nosotros es realmente muy gratificante poder contar con usted en este espacio de la Radio Municipal y en este programa de interés general para toda nuestra audiencia. Verónica Garate, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir lo que nosotros hacemos día a día acá. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima, doctora. Hasta la próxima. Y ahí estábamos hablando con la odontóloga Verónica Garate, coordinadora de salud bucal de la Secretaría de Salud de Florencio Varela, que tiene a cargo los servicios de odontología de los centros de salud municipales. Reviví esta entrevista y compartíla con tus amigos desde nuestro canal de YouTube, Radio Municipal FB. Hacemos una pausa y ya volvemos.